¿Será que Dios, tu amigo, trabaja en el día de hoy? Todo está oscuro, la noche es eterna Se explora el favor de ti No es que te quiera viajar El mundo se va a discutir Problemas que no se acertan Y es un lugar a ponerse Es una opción de la vida Para que no se ve